Chicos, estamos en tiempo real observando el número de suscriptores de mi canal Y es que hace poco había llegado a los 150.000 Y ya somos 151.769 suscriptores Vaya locura No sé, quería enseñar esta cifra Porque de verdad que son cosas que te siguen motivando para seguir adelante Y más este último año ¡Vamos! ¡Uno más! Y más este año que ha sido un canal con muchos cambios Mi propio canal pues he generado un cambio abrupto Hemos dejado juegos atrás Hemos generado un nuevo contenido Ahora mismo estoy más enfocado en YouTube Shorts Ya que la mayoría de vídeos se me han hecho virales Y creo que el canal puede seguir así por muy buen camino Y también con los blogs para ayudar a gente a conseguir ingresos Creo que es algo bastante curioso Que puede ayudar a mucha gente Yo pienso que si yo ya lo he conseguido Ya he conseguido vivir de YouTube Vivir de mi pasión Independizarme Vivir en otra ciudad En otro país Quizá pueda motivar a alguien que esté pasando por lo mismo Y bueno, pues enseñarle lo mejor posible Desde mis aprendizajes Desde mis errores No sé si quieres aprender de mí Si no sabes quién soy Me llevo dedicando a redes sociales Más de 5 años Actualmente vivo totalmente solo En un país de Europa Vivo de mi pasión Vivo de lo que me gusta Y mi objetivo Es ayudar a nueva gente Pues que está empezando en el mundo de las redes sociales Que no sabe cómo enfocar su contenido Que no tiene claro su nicho Mi labor es ser como un guía Pues para todas aquellas personas Que quieren llegar a vivir de las redes Así que si tú estás pensando en vivir de las redes Y no sabes cómo comenzar Mándame un mensaje por Instagram Tan simple Y podemos agendar una cita Para darte una guía Etcétera Dicho esto También para agradecer a todos aquellos Que se suscriben al canal Repito Próxima meta 200.000 Vamos a perder 200.000 Y ya luego Pues 500k Y un millón Que ya cuando llegue a un millón No sé Ya será otro nivel Pero bueno Poco a poco Todo es un proceso Por el momento Estoy súper feliz Súper contento De lo que he conseguido Así que nada Un objetivo más cumplido Y bueno Vamos a analizar un poco El gráfico Mirad el gráfico Chicos Este es el gráfico De suscriptores En los últimos 90 días Y como pueden ver Pues es una Constante Creciente Literalmente En los últimos Vamos a poner En los últimos 28 días Como pueden ver La gráfica Se ha incrementado Muchísimo más Y en los últimos 7 días Bastante O sea Es una Creciente Sin parar Así que yo creo Que como vamos Podemos llegar A los 200k Próximamente Así que bueno Dicho esto Despedimos El episodio Y Hace Y Hace 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 ¡Gracias!